Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, feliz, feliz lunes 23 de octubre de 2023. Uy, cuánto 3, sí, un día más, un programa más y aquí estamos para comenzar la semana, la semana laboral, porque vieron ustedes que siempre se dice, ay, el lunes comenzamos la semana. En realidad el primer día de la semana es el domingo, lo que pasa que como el domingo suele ser el día que uno descansa, no lo cuenta como el primer día de la semana. Pero el primer día laboral de la semana suele ser para la mayoría el lunes. Así que, sartenazo en este lunes, sí, mucha fuerza, mucha fuerza y mucha buena onda para todos. Les cuento que, como ustedes saben, el día de ayer íbamos a tener un invitado que tuvo un inconveniente y no pudo estar. Pero como nobleza obliga, sí, un profesional de primera categoría hoy dijo, Max, no pude estar ayer, tuve inconveniente, pero hoy sin falta estoy en tu programa. Le dije, Felipe Barrientos, por favor, porque ayer todo mi público te estaba esperando. Estamos ansiosos de que nos cuentes de tu vida, de tu historia, de tu carrera, de tus éxitos y de todas las cosas que nos va a hablar en el día de hoy. Felipe Barrientos, comienzo rápidamente a leer a todas las personas que están aquí en el en vivo, para ya irnos como hilo de media directamente para la entrevista. ¿Sí? Sue Perla, ¿cómo estás? Sue Perla, Nery Reynoso, Gloria Reyes, Infaltable, Daniele, hola Daniele, Cori Sariñana, hola Cori, Tere Morales, hola mi Tere Morales, querida, adorada, ¿cómo estás? Nery, hola Nery, María, hola María, ¿cómo estás? Pato, hola Pato, bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias por las cosas lindas que nos dicen. Aquí ya estamos, sí, en vivo en el programa el día de hoy, lunes, y tenemos un gran, pero un gran, un gran invitado, músico, compositor, bueno, de todo, arreglista. Miren, todo lo que se ha propuesto en la vida lo ha logrado, es un hombre que le brota el arte por los foros, sí, las encopetadas de Max, aquí también las tenemos, María Isabel, bueno, a todos los que se van sumando en este en vivo y vamos a dar comienzo, Vero García, ¿cómo estás? Vamos a dar comienzo oficial del programa y vamos a recibir a nuestro invitado estrella del día de hoy, sí, Felipe Barrientos, así que vamos a hacer que se haga la magia de internet. Y aquí tenemos Felipe, ¿cómo estás? Felipe. Bien, bien, gracias a Dios, ¿todo bien? Bueno, bien, no sé qué horas se vean por allá, pero acá en México son las 7 de la tarde, 8 de la tarde, ahora centro, 8 de la noche, perdón. Buenas, buenas, buenas tardes. En México te cuento, no sé si tú estás en México o en dónde, en México las 7 de la tarde, aquí en Buenos Aires las 10 de la noche. De acuerdo, yo estoy en el noreste de México que viene siendo las 7 de la tarde. Las 7, estamos bien, estamos bien, 3 horitas de diferencia, 3 horitas de diferencia y muchas ansias, mucha expectativa por esta entrevista, Felipe, porque me han hablado tanto de ti, tanto, 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 que yo dije tengo que conocer al gran Felipe Barrientos. Así que ahora que te tenemos aquí en el en vivo, la gente te está esperando. Me interesa saber en qué lugar de México naciste y eres mexicano, ¿verdad? Sí, yo estoy aquí en el noreste de México, en una ciudad que se llama Matamoros, Tamaulipas, México, República Mexicana. Si está en el mapa geográfico ahí, en la mera esquinita del noreste de la República Mexicana, en el Golfo de México, en la última ciudad que hay, al lado, a su lado derecho, arriba, esa es mi ciudad donde nací. Y aquí estoy, estamos ahorita. Qué bien, qué bien. Felipe, ¿cómo comienza tu carrera, tu historia, tu niñez? ¿Cuándo te das cuenta que la música era lo tuyo? ¿Tu familia te apoyó? ¿No? Cuéntame un poco de tu infancia. Mira, hace ya 58 años, 59, nací aquí en Matamoros, Tamaulipas, un 26 de noviembre de 1963. Como lo digo, con mucho orgullo, porque cada vez que pasa un año hay que ser un agradecido con Dios. Y bueno, uno como hombre no niega los años, ¿no? Y yo nací en Cuno Humilde y no recuerdo, pero mi madre me decía, se me descanse, y mi madre me decía que yo, cuando tenía 5 o 6 años, agarraba una tabla de madera y le ponía clavitos y le ponía ligas, las ligas estas que usaban para la ropa, para tener la ropa acá. Y entonces mi mamá decía, bueno, este niño, ¿qué tiene? ¿Qué le pasa? Y yo decía que era una guitarra, ¿no? Y yo empezaba, yo no tenía noción de nada, pero mi familia directa, mis hermanos, mi padre, mi madre, no fueron músicos. Yo fui el único músico de nueve hermanos. Hay otra familia que es también de los barrientos, pero que no es familia directa, que sí había músicos ahí, y muy, muy, muy famosos, hicieron el himno a Tamaulipas, lo que es la región de acá del noreste de México, con un estado de la República Mexicana, y así es mi historia. Desde que yo tengo noción, desde que tengo uso de razón, siempre me gustó la música. Yo tengo, soy muy malo para los números, para las fechas. Si me dicen, oye, ¿de qué año nació fulano? No, pues nace. Pero para las letras, para las palabras, siempre, siempre se me guardaron, se me quedaron las frases, las canciones. Soy, tengo mucha retención para las canciones desde antaño. Todo lo que va pasando por épocas, y me encanta eso. Entonces, siempre tuve retención para esto, y ahora, pues ya de los 15, 16 años, me empecé a trabajar con grupos. Obviamente, empecé a estudiar en el barrio mi guitarra, y poco a poco fui aprendiendo hasta llegar a un grupo musical. La primera vez que yo toqué con un grupo musical, yo toqué atrás de las docinas, de los baffles. Toqué atrás porque me daba mucho miedo, me daba mucho, mucho miedo. Pero ya el señor que dirigía me dijo, hágase para acá usted, va enfrente usted, usted no tenga miedo en el escenario. Y me voy para enfrente, y después de ahí, ya poco a poco fui tomando las tablas, ¿no? Pero ya tengo muchos, muchos, muchos años en eso. Felipe, ¿qué te daba? ¿Te daba pena? ¿Eras penoso en esa época, en la adolescencia? Más que todo, bueno, con las niñas no me daba pena, pero lo que sí era el temor al público. Pero obviamente eso fue al principio, ya después ya no, ya lo mené el escenario, creo que en unos 5 o 6 años, ya se me quitó todos esos temores. Felipe, ¿y a qué edad generaste tu primera composición? Mira, yo creo que fue aproximadamente a los 16, 17 años. No recuerdo la primera composición porque yo creo que fue una descomposición, no se lo había no coordinado bien las frases, pero obviamente no es una, no son, se llaman obras de arte, sí, pero en realidad a veces no son obras de arte, son lo que nace tal como decir obra de arte para uno, cualquier debe ser una, para el que la, para el que la escribe, para el que le llegue a talento del cielo, cualquier canción, aunque no rime, aunque no cuadre, esa es una obra de arte porque es algo que, porque pocas personas lo tienen, es un don que Dios nos regala y que a veces nos lo recoge tantito para que aprendamos, ¿no? Porque no siempre nos lo va a estar dando, siempre les toca a otro y así vamos. No somos los que directamente tenemos la inspiración, digamos, sino es una, para mí, concepto muy, muy personal, es un regalo del cielo y luego nosotros lo proyectamos y así, porque si fuera, si fuera siempre el don, pues estuviera siendo éxito toda la vida, ¿no? No, nunca pasaban de moda los compositores, siempre estuvieran el número uno, pero no es así, es, es, esto es un, esto es algo que Dios nos regala en ciertos días y en ciertos momentos y en ciertos comportamientos y en cierto todo. Felipe, y tu grupo, tu primer grupo que formas y que logra, digamos, el éxito, es el grupo Mojado, ¿verdad? Así es, hace 40 años, yo ya había estado con otras agrupaciones, por ahí yo tengo un poquito más de músico que de 40 años, pero 40 años con Mojado, yo lo formé, lo fundé en 1983 e hicimos siete, seis años, seis álbumes, un álbum por año a nivel local, regional, acá en el noreste de México. No nos conocían más que en las fiestas, no sé, ni siquiera en los boliches, ya ve que allá se dice boliches, ni siquiera en los salones, ya después nos fueron, nos fueron conociendo poco a poco y en el, esto fue del 83 al 90, en el 91 hicimos una grabación, un disco con una compañía, acá en el norte de México, una ciudad muy grande que se llama Monterrey, Nuevo León. Existía una compañía que se llamó MCM, más que hacer musical. Esa compañía nos escuchó acá en nuestra ciudad, en el noreste y dijo, ¿ese grupo suena bien? Vamos a grabarlo. Y así nació, en ese mismo disco, nació Tonta. Ah, que fue un exitazo, te cuento, en Argentina, aquí en Buenos Aires y en todo el país, no solamente en Buenos Aires, pero no sabes qué éxito. Te diría que dentro de la década de los 90 del año 2000, era una cosa impresionante, cumpleaños de 15, tonta. Ibas a un casamiento, te ponían tonta. Ibas a una fiesta, un antro, te ponían tonta. Era una cosa, pero furor hizo, furor, furor, furor. Dos grupos diferentes, dos cantantes diferentes, cantaban esa canción, que se la habían hecho de alguna manera propia, pero la cantaban muchos otros cantantes también que hacían cover. ¿Cuál fue el despegue, digamos? ¿Cómo se hacen ustedes famosos a nivel nacional? ¿Y con qué tema? Es justamente con tonta que rompen la barrera de México. Sí, fíjate que para la buena fortuna del grupo, en el 91, cuando se lanzó tonta, no recuerdo en qué mes fue ese, porque te estaría mintiendo, pero a los cuatro o cinco meses esa canción, bueno, al mes ya era número uno en todas partes, en todos los Estados Unidos y en México, y nos llevó a ganar un premio Billboard en Las Vegas, Nevada, en 91. Bueno, uno cuando está novato, por así decirlo, porque éramos profesionales, pero todavía no teníamos un éxito de esa magnitud, no te la creas, que no te la creas, crees un sueño. Y nos decían, ¿saben qué? En Estados Unidos están en primer lugar, y nos quedábamos pensando, ¿será cierto? Y hoy ya nos dimos cuenta, porque inmediatamente vino una compañía de Estados Unidos a Monterrey, a la compañía de MSM, a decirles, ¿nos interesa ese grupo para trabajar? Vamos con la visa. Y se lanza en Estados Unidos inmediatamente, porque era FonoVisa y MSM, la compañía de FonoVisa en Estados Unidos, y la compañía de Monterrey. Y pues el boom, en primer lugar, nos fuimos casi directamente al premio. Nosotros quizá hicimos algunos, no sé, un mes de conciertos, y ya el segundo mes, que fue en septiembre del 91, estábamos en Las Vegas, Nevada, con un premio. Inclusive nosotros ni teníamos maletas. No nos habíamos comprado ni maleta, porque no nos esperábamos eso. No, 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 era lo increíble. Y esa canción nos dio trabajo, que en realidad solamente trabajamos más Estados Unidos por la premio. Fue muy fuerte el boom que México. En México lo trabajamos poco. Y obviamente Sudamérica, pues, ni nos conocían. Sino que fue después cuando nos dice la compañía, ¿saben? En Argentina la canción es un boom, es un número uno, es extraordinario esto. Pero ¿saben qué? No sé con ustedes. Es con otro grupo, un grupo con Mánchez. Y obviamente sí nos dimos cuenta que estaba fuertísimo. Y de ahí en adelante, bueno, primero se conoció el tema y después se conoció el grupo mojado. Ya cuando la compañía fue a Sudamérica para hacer sus negociaciones de distribución, en aquellos tiempos era otra cuestión. No todavía había desatrato. Apenas íbamos a entrar al CD, ¿no? Al cassette y luego al CD. Entonces, este, era, el movimiento musical era muy lento para cuando alguien le sacaba una canción podrían pasar cuatro años y no la conocías en Sudamérica o no la conocías en México. Ahora no, ahora es otra cosa muy diferente, ¿no? Al instante, en unos días, en un día ya está allá. Y entonces ahí, ese fue el boom. Pero no nos la creíamos. Cuando nos dijeron de esto de Argentina, del grupo, dijimos, bueno, la novatez, ¿no? Nosotros pensábamos que el mundo era nuestro porque pues nunca habíamos escrito, nunca habíamos hecho algo así. Y dijimos, eh, caray, ¿por qué nos están? ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Qué otra agrupación está tomando esta canción? Pero era muy limpio todavía. No existían tantos problemas como ahora hay en la música y tantas demandas y todo eso. Pero para bien, porque a nosotros nos benefició mucho. Y más adelante te voy a decir por qué nos benefició. Porque al principio, mentalmente, uno de novato, de joven, decía, híjole, ¿por qué están? ¿Por qué es esto así? Si están sonando ellos o tal vez el artista suena más con las canciones que nosotros decimos, etcétera. Pero más adelante te explico. Y entonces ahí fue donde nos conocieron. Primero nos conocieron por la canción. Y ya después, cinco años después, en el 96, cuando fuimos a Buenos Aires ya a dar, pero ya traíamos un disco mucho, muy fuerte. Otro disco. Claro. Pero tú sabes que aún al día de hoy en Argentina se cree que la canción tonta es del grupo Comanche. O sea, es muy poca la gente que sabe que es de Felipe Barrientos. Sí, pero sabes una cosa, por eso te digo que más adelante, como se alarga la práctica, es más, te lo explico de una manera, de una vez. Yo en ese tiempo me molesté porque decía, ¿qué onda con el grupo Comanche? ¿Qué es ese el grupo Comanche? Nosotros deberíamos ser, etcétera. ¿Por qué pasa esto, disgustado? Pero te digo que fuimos al 96, porque en esos años nosotros seguimos con varios mismos que también estaban triunfando. Fue muy bien. Y no íbamos para Sudamérica porque estábamos establecidos muy bien económicamente y con fama en México y los Estados Unidos. En el 96, por eso te digo, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es la vida? Y según en lo que crean, las personas libres de la creencia. En el 96 llega, no, perdón, en el 95 llega un dueto de Brasil que se llama Leandro Leonardo, Extraordinarios, con una canción que se llama Piensa en mí y lo venía en portugués. Yo la escucho y digo, ¡ah, qué canción es otra! ¡Qué barba! ¡Qué extraordinario es esto! Era uno de unos autores portugueses, brasileños. Y entonces yo la hago, cumbia, reúna al grupo. Estábamos grabando un disco y en ese mismo estudio, vamos a darle a una cuestión simple, no, arreglo simple, todo simple, va el cantante con todo el color, va, esto tiene que sonar. Y boom, piensa en mí, premio lo nuestro, como la canción del año del 96. Y entonces te digo, ¿cómo es la vida? Porque cinco años atrás yo había dicho, ¿por qué? ¿Cómo manche esto? ¿Y por qué? Y Dios me dice, ahí te va, para que no digas nada. Para que me cayó con un gran éxito, nos dio muchas bendiciones, muchas satisfacciones, muchos premios, mucho trabajo. Y entonces ahí es donde dice, mira cómo es la vida, cómo te va enseñándole que por algo pasan las cosas y no tiene uno que reclamar. Obviamente ya cuando van, si alguien va contra sus intereses, es muy directamente. Pero en la cuestión del arte, yo creo que todo debe ser libre, ¿no? A algunos les va bien y luego la respuesta de la vida es, mira, y ahorita yo tengo canciones por toda Latinoamérica y entonces eso es la respuesta de lo que no debe uno de reclamar hasta cierto punto, porque era también la novatez, lo que es novato. Los grandes artistas ahora todos, qué bueno que todos se comparten las canciones, son las colaboraciones, pero en ese tiempo no se pensaba igual. El pensamiento va, las ideas y todo va transformándose. Es verdad. Felipe, ¿y el grupo Mojado trabajó 40 años de manera ininterrumpida o tuvieron algún bacha, algún descanso, algún, digamos, una cuestión que por un tiempo dejaron de cantar o cantaron, digamos, por 40 años? No, mira, la cuestión es así. En el año 99, en el 98, cuando estaba todo, este, cuando todo estaba en la cúspide, ¿no? Sabes que hay un factor muy difícil en este negocio, yo creo que en todos los ambientes, el dinero, el factor dinero, ah, la plata, vaya, como dicen allá, la plata acaba con todo, con todas las amistades y con todo. Y nosotros firmamos, hubo un, se terminó un, se finiquitó un contrato con, con la compañía MSM y FonoVisa, perdón, con la compañía de MSM para, para firmarse con FonoVisa solamente Estados Unidos, ya nada México, todo venía desde, desde el norte. En esa firma de contrato nos dieron mucho dinero, mucho dinero para nosotros que, pues, somos de pueblo, venimos de, sin, sin saber de qué se trata el dinero y cómo se gasta y cómo, cómo, dicen, vaya, lo, la cantidad fuerte que había, no supimos manejarla. Y entonces, por ejemplo, yo tenía una editora y el representante puso una editora y yo quería hacer una producción de una persona, una muchacha que en aquel tiempo y el representante hizo producción de muchachas y luego el cantante quería ser solista y se, se, se nos, nos echamos a perder, nos echamos a perder con el dinero. No estoy diciendo que, que ellos fueron, no, fue una cuestión de, de todos porque eso sí hay que reconocer que en otros, en mi error que además, este, no, no fue egoísta sino simplemente yo quería crecer porque dije, esto tiene, de pronto, esto va a cambiar y hay que buscar otras, otras formas. Pero te digo que en ese tiempo era otra manera de pensar, era muy celoso, era muy celoso el ambiente y no se podían hacer varias cosas, eras cantante y músico y no podías andar por, ahora todo mundo se comparte y es verdad lo que se dice que la música es para compartir y no para competir y acá sí, sí hubo una competencia interna, tanto que que a mí me movieron el, el, el negocio y me hicieron a un lado pero me dicen no, no los muchachos los integrantes sino el representante ese fue un problema interno entre él y yo porque después de que había una sociedad ahí las cosas cambiaron y en realidad él ganó mucho más dinero que nosotros y se lo sigue ganando pero pues no le sirve nada, no le sirve nada, 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 está, está gris, no, o sea, se acaba, está bien que tienes más dinero pero en realidad estás vacío. Pero, Felipe, el talento de la creación de los temas es tuyo, o sea, para mí, perdón, no, pero para mí el grupo mojado eres tú porque digamos las canciones que salían de ahí mayormente eran tuyas. Sí, el 80% de las canciones inclusive después en el 99, en el 2000, si ustedes checan los créditos ya me empezaron, empezó la cuestión de que se hacía, es que hubo muchas cosas, yo siempre fui muy, siempre lo hacíamos en comunión todos, ¿no? Pero de pronto ya los que no eran compositores ya entraban como compositores, el representante hasta era compositor y esta cuestión del dinero hay que tener mucho cuidado para todos los artistas jóvenes o una que tienen que tener mucho cuidado con los representantes generales, aunque me odien los representantes pero son, agarran el dinero, se lo agarran porque se lo agarran porque ahí está y mientras uno canta y canta el representante cuente y cuente, yo tengo, yo soy muy, 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 muy de esa manera te lo digo, las cosas como son, en el 2000, bueno, de aquí en adelante menos van a querer representantes pero te lo digo que en el 2000 hay una una formatación de grupo y entonces cuando yo me miré que el señor representante me había volteado todo el grupo porque ya me había quedado yo solo, dije, esto no va a ser así, esto, la clave está en que todos somos, todos para poder crecer una agrupación, uno solo no va a dar a ningún lado, pero fue así, se fracturó, después pasaron, ahí me sacaron unas firmas, unas cosas que después se comprobó que no era y volví a recuperar el grupo en el 2010, 2009, después de nueve años, hace poco todavía hubo otra demanda, vuelve a regresar el grupo con los Estados Unidos, con la gente de allá y ahora estoy de nuevo con el grupo, o sea, esta ha sido una historia muy larga y muy cansada, ahorita actualmente estoy con el grupo mojado, que no es ni siquiera José Luis Dávila, estuvo conmigo el tecladista, estuvo conmigo el beijista, también un tiempo ahorita ya no están, uno anda trabajando con los tíos del norte, el tecladista en la cuestión técnica y el bajista está acá en la frontera en Brownville, Texas, pero los que estábamos siguen siendo mis amigos, y la situación solamente fue con el representante y con José Luis que es el cantante, que por cierto yo no tengo ningún problema con él, el detalle de él es que siempre ha estado dominado por el representante increíble, pero a 20 años yo traté de hablar con él para llegar a uno, porque yo sé que somos fórmula, somos fórmula y si la fórmula funciona hay que buscar la manera, lo busqué por medio de su hijo, lo busqué por medio de un compadre de él y jamás me regresó una llamada, yo jamás no hice nada, el día que lo entreviste directamente le puede preguntar directamente qué problema conmigo, jamás, no lo dejaron hablar conmigo como a las novias no lo dejaron hablar conmigo como cuando le prohíben a alguna chica o algún chico oye ya no vas a ir o ya no le vas a hablar a tal amistad entonces ahí se acabó la historia con ellos yo estoy con el grupo Mojado ahorita estamos inclusive vamos a hacer un dueto con algunas personas acá una colaboración con algunas personas con unos artistas acá en México pero sí es otra historia después de 40 años y te debo de decir algo o sea la culpa la tiene uno mismo porque yo siempre le doy los consejos a los muchachos que hacen grupos nuevos le digo mira tienes que registrar tu grupo así tienes que ver tus canciones así ya está inclusive hace unos 6 o 7 años le di un consejo a un muchacho y ahora trae problemas le digo no le hiciste lo que te dije le digo no Felipe es que es que dicen que nadie entiende en cabeza ajena no tienen que tomar tienen que dar una revolcada a la vida y a mí la vida me ha dado varias revolcadas por ese tiempo o sea por esa época los errores de esa época que fue grandísimo el éxito pero también los errores fueron grandes y ahora pues hay que solventarlos estamos solventando poco a poco claro pero viste Felipe que dicen por lo menos aquí en Argentina dicen que las experiencias tienen que ser propias es como que no sirve la experiencia ajena tristemente tristemente porque la verdad que si uno hay veces se dejara guiar por la experiencia o el golpe que sufrió otro uno se lo evitaría pero las experiencias tienen que ser propias sí sí así es y bueno desafortunadamente desafortunadamente así es porque no solamente en la música en las cuestiones personales cuando uno estaba de 25 años le decías a mamá hijo y esto y no hagas esto y nunca hizo caso bueno muchas veces no hizo caso y ahora se lo hizo uno a los hijos y da lo mismo o sea estamos en la misma es como una como un círculo vicioso ahora Felipe tú que ustedes yo creo que a través de los años en algún punto habían generado un lazo de amistad con José Luis Dávila que era volvemos a repetir para por ahí quizás la gente que no sabe la voz el cantante del grupo mojado que trabajaron muchísimos años juntos ¿crees que el cantante se dejó influenciar por el manager? claro 100% mira es que hay personas habemos personas o hay personas para hacerlo para generalizar que no tenemos mucha fuerza de voluntad y nos domina la 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 otra persona que nos guía o que nos represente y nos dejamos llevar en cierto aspecto está bien pero cuando estás joven o cuando ya miras que pasaron muchas situaciones y que todo cambió y que no progresas porque hay gente que no progresa y ni así entiende entonces dices bueno si soy un vaya con todos los éxitos que se van teniendo y todos los discos de oro es lo único de oro porque después te das cuenta que la otra persona no tiene no hubo oro ni hay buenos billetes después de que te sirven tanto pero cuando pasan 20 años si es difícil porque no no te dejan vaya entraste en una época donde eras un novato pero tu comportamiento siguió siendo de novato no aprendiste con los golpes no te das cuenta todo lo lo que pasó por la organización musical yo estoy seguro que muchas agrupaciones han pasado por lo mismo pero aún no se han aprendido hemos aprendido a lo mejor ya tarde porque se dejó se perdió mucho tiempo se perdió se dejó de ganar dinero etcétera y se dejó de hacerle muchos éxitos también a la gente unidos que eso es bien importante pero digo este si es si es si es triste cuando la persona nunca entendió nunca nunca es más yo no quisiera porque a veces me dicen Felipe es que tú quieres que él regrese conmigo le digo de verdad yo y contigo yo la verdad no lo quiero ni siquiera como grupo mojado como no yo quiero que como con su persona este tenga una decisión personal y y sea vocalista o sea que sea líder de una agrupación o que que resurja vaya porque no puede estar con la misma persona toda la vida la persona que le ha frustrado pues muchas cosas ahora algo debe algo debe haber yo creo que en el mundo Felipe porque conozco un chingo de manager millonarios y cantantes exitosos pero pobres cantantes de mucho éxito muy famosos con muchos discos ganados y pobres pero los managers nunca son pobres no 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 ellos jamás no es bueno no puedo decir jamás pero no un gran porcentaje yo creo que algún 10% pueden llegar no ser pobres sino tener menos dinero de lo que tenían porque es para el artista también es muy difícil este estar cuando regularmente mira acá en México hay ahorita en este momento hay artistas que cobran un millón tres millones de pesos por noche increíble es increíble una cosa increíble no sé cuántos en moneda argentina pero son dineral estamos tan devaluados que es un chingo sí lo sé pero todo se compondrá todo para bien ya verá y entonces acá se ganan pero unas millonadas y estoy seguro que casi seguro que los artistas no van a hacer dinero no sé no sé por qué me da la impresión que tampoco quisieran entrar en ese detalle porque no no tengo este la manera de decir pero creo que no que todo sigue siendo igual no o sea todo sigue siendo igual de de que los los mañanes son viven playas privadas algunos o islas no sé qué pero sí esto es a nivel general no es solamente una corriente musical me daría la sensación que como el artista es artista y entonces no está pendiente de cuántos boletos se vendieron de cuántos discos se compraron el artista es artista tiene la cabeza en otra cosa vibra en otra en otra sintonía y entonces están estos buitres muchas veces llamados manager que en muchos casos son como una especie de psicópata donde los vuelven los envuelven los 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 distraen y mientras los distraen y el artista está componiendo cantando ellos le están metiendo la mano en la lata como se dice aquí en Argentina y es que eso es eso es porque el dinero es muy tentador muy tentador y lo hacen lo hacen la mayoría vaya te digo que no debe de haber unas grandes excepciones y las grandes excepciones hay que buscarlas hay que hay que sortearlas a ver si le tocan a uno pero en realidad si se fuga se fuga bastante dinero y el y el problema de este es que cuando no todos estamos en la cuspide por tantos años es un sub y baja es un base y algunos ya no llegan a tener éxito entonces es bien triste cuando pasan tus 3-4 años de fama y de fortuna pero solamente se te queda la fama porque la fortuna se fue se fugó por ahí por una ventana este sí es bien triste hay que yo les digo a los jóvenes nosotros nosotros de los 90 ya vivimos todo esto pero si yo les digo a los jóvenes que van empezando este que tengan mucho bastante cuidado será porque por lo que uno vivió que tengan mucho cuidado con eso te digo yo les caigo muy mal a los managers yo porque yo estoy ciscado con esto estoy con disgusto pero pero debe haber también gente buena debe haber algunos algunos que se portan muy bien y que son honestos los menos los menos siendo objetivos los menos Felipe te hago una una consulta llegaste a conocer o tuviste cercanía en algún momento por algún motivo con este con este productor musical llamado Sergio Andrade que años después tuvo inconvenientes con la justicia por niñas que tenía digamos que él las formaba y que las quería ser famosas ¿tuviste contacto con él en algún momento o con alguna de sus con algunas de sus víctimas por compartir escenario por compartir un foro digo la casualidad de la vida por el hecho de compartir el mismo oficio no fíjate que no con ninguna con nadie te voy a decir por qué no hubo esa 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 relación porque en ese tiempo ahora sí se puede se mezcla de pronto no sé si te conozcas la música cierreña o de banda sinaloense acá en México te van a los festivales y o tocan o hacen una fusión con un grupo de rock con un grupo de pop y se conocen en los noventas era casi casi imposible llegar a pensar que una canción de reggae sonara número uno en México y ahora sí suenan este que un que no existía el reggaetón que hubiera una fusión entre un grupo norteño de acordeón bajo sexto con un grupo de rock y cantando un cantante pop entonces ahí ya se conocen todos se conocen y en aquellos años no había no había ni fusiones era era mucho más este muy cercano no solamente el grupo en aquellos años estaba acá el grupo Bronco obviamente lo conocen los buquis los yonix mandingo los guardanes del amor mojado liberación pero no hacíamos colaboraciones nadie era muy más celoso era muy celoso era otra mentalidad y el mundo estaba tan globalizado exactamente y obviamente no nos podíamos salir nunca nos salimos de lo que tocamos de ese género ese género si si alguien llegaba a tocar por ejemplo bueno Bronco siempre fue el norteño con su acordeón y sus y sus teclados los buquis en sus baladas la mafia con su cumbia lenta mojado con su cumbia rítmica pero no nos salíamos de nuestro género siempre hacíamos siempre estábamos con un patrón no podía si podíamos hacer pero nunca nunca se tuvo ese nunca brincamos esa frontera en la cual podíamos hacer una fusión con un potero con un rockero y esa es la razón por la cual no convivimos tanto con Gloria Trevi ni con Alejandra Guzmán ni con este todos los noventas de la onda pop rock los de rock no convivimos tanto porque no nos relacionaron claro Felipe cuéntame del tema tuyos si no me equivoco que se llama te felicito que termina siendo lo famoso y la terminan resurgiendo ustedes a Laura Flores así es mira yo trabajaba todo lo de mojado todas las canciones regularmente todas las canciones son mías yo esa canción la había hecho para mojado un disco un año antes de que hiciera o dos años antes no recuerdo un año antes de que hiciera el disco el productor Marco Antonio Solís hiciera amigo mío hiciera un disco para Laura Flores entonces hace este disco y no recuerdo si estábamos en Reno, Nevada o en Las Vegas lo que sí recuerdo era que era era uno de esos dos lugares que hay casinos y y me dice con su voz tan original Felipe necesito esta canción le gustaba mucho a él le gusta mucho la canción de te felicito y es que fíjate que la voy a hacer con Laura Flores la quiero hacer con Laura Flores le digo no pues para mí un orgullo y la voy a hacer en el disco este que estaba yo no sabía que estaba preparando un disco le digo pues con todo gusto y ahí mismo la escribimos digo ahí mismo se la escribí porque ya la había hecho yo con el grupo mojado y entonces él pues se la adapta con una instrumentación sensacional y todo muy bonito muy bonito en su disco un disco todavía salían los CDs aquellos y lo hace en ese disco de Laura Flores ingresa una canción mía se llama Te Felicito y pues con bastante fortuna obviamente hay personas que identifican a Marco Daniel Solis como el de la canción pero no él me dio la oportunidad de entrar en esa producción y para bastante éxito la canción es tuya por eso a mí me parece interesante que lo sepan porque a veces la vinculan con el Buki con Marco Antonio Solis que además dicho sea de paso Felipe tú porque no andas en el tema del filme como muchas veces ando yo que hago periodismo espectáculo pero le salió bastante caro ese CD a Marco Antonio Solis porque también fue en una época donde Marco Antonio Solis ya estaba en pareja y lo terminan vinculando de alguna manera con Laura Flores y se armó se le armó se le armó al Buki sí sí pero digo son cuestiones que a veces la prensa es sensacionalista cuando está un artista haciendo alguna producción la mayoría de las veces no tienen mucho que ver pero digo así son estas cosas ¿no? ¿verdad? a ver no soy cantante soy compositor director y guitarrista pero bueno no pero qué honor qué honor Felipe escuchar esa canción esos acordes que la cantes para nosotros siendo el compositor del tema musical te felicito así que haciendo honor al tema te felicito gracias Felipe te felicito debo decirte que esa canción esa canción fue premiada con un premio BMI en los Estados Unidos como la canción más sonada en la radio pero con Jessica Cristina una merenguera en el 95 yo cuando me llaman de Warner para que recibiera el premio en Miami pensé que iba con el premio de Laura Flores pero no era con Jessica Cristina que está bien sabrosa la canción en merengue por ahí se la buscan esa canción pues obviamente el género no se escucha en muchos países el merengue bueno ahora sí pero en esos tiempos era más difícil y cuando yo voy a los premios me dicen que pensaban que era yo de Puerto Rico o de Nueva York porque no se imaginaban que un músico compositor del género cumbia hubiera hecho una canción de esa manera pero bueno aquí para todos una 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 canción bailada simple puede llegar a ser le puede grabar cualquiera ya esto ya es es cuestión de cómo se maneja instrumentalmente todo bueno la posicionó a Laura Flores Laura Flores en parte a nivel musical es conocida justamente por ese tema Felipe sí y lo que lo que más me llamó la atención es que por la oficina de Laura Flores que creo que era la manager o la representante Laura en esos años no sé si era comadre de la representante de Jessica y le entregó CD y le dijo mira esta canción está muy bien y allá la graban y esto es así es un compartir la música tú sabes Felipe que yo tengo un amigo que quiero mucho que en parte es mi mentor aquí en el YouTube que fue el que me insistió para que me abriera mi propio canal de YouTube y demás que se llama Jorge Carabajal que él tiene un programa de YouTube es el número uno en YouTube junto con su con su digamos con su colega que se llama Felipe Cruz productora 69 el programa se llama En Shock y a Jorge Carabajal que te vuelvo a repetir es tú eres el número uno de la composición bueno Jorge Carabajal es el número uno de la información y canta en su programa muchas veces canta tu canción te felicito es un apasionado de esa canción o sea que cuando se entere que te estuve que te estuve aquí en el programa te va a volver loco independientemente de eso mira estamos para compartir siempre todo lo que Dios nos regala dile que tiene una canción conmigo inédita inédita yo le mando una canción inédita por ese detalle tan hermoso ay le voy a decir se la envía si claro claro para eso estamos para eso nací se lo voy a decir porque además es el número uno de YouTube Felipe que sucedió con el tema la trampa terminó siendo una trampa la trampa no mira la canción es mía yo se la escribí a Ana bueno no se la escribí a ella yo la había grabado recuerdas que hace unos minutos te dije que habíamos hecho discos locales y trabajábamos en las fiestas en Matamoros Tamaulipas México desde el 83 al 90 bueno en el 88 yo escribí esta canción a la edición a la edición en un disco de 10 canciones discos acetatos acetatos de vinilo y cassettes y entonces ahí yo hice esa canción y la ingresé siendo un un número uno así en un poblado chiquito en nuestra ciudad en donde en ese tiempo eran 260 mil habitantes era pequeña la ciudad ahorita somos 600 mil pero aproximadamente y entonces sonó bastante fuerte esa canción nos dio nos dio bastante trabajo y muchas satisfacciones cuando yo conozco a Ana Bárbara porque me la presentan en el 95 todavía no llegaba ni siquiera al disco de piensa en mí me la presenta un locutor sensacional un hombre muy creativo se llama Martín Fabian me la presenta en Guadalajara Jalisco, México y ahí mismo me dice Martín fíjate que ella mi amiga necesita una canción para su próximo disco que ya está ya estamos creo que faltaban 15 días o 20 días no recuerdo aproximadamente 20 días para terminar para cerrar el disco y yo regreso de México regreso de Guadalajara y le envío no es cierto no le envío la canción como a los 5 o 6 días le monto la canción y me voy a México en cassette se la llevé imagínate sé cuántos años se la llevé en cassette y se la di personalmente en su mano un boom la trampa fue la que en esos tiempos después ella ha tenido muchos éxitos pero en ese tiempo en el 95 fue muy conocida por esa canción ahora la pregunta es la trampa terminó siendo una trampa porque digo hoy lo que la gente cree es que la canción es de Ana Bárbara que es lo que sucede porque Ana Bárbara la hace propia digamos y no comparte el crédito de decir bueno la intérprete soy yo la canción de alguna manera la hice famosa yo pero la autoría es de Felipe Barriento si eso es lo que le estaban preguntando que bueno que tocas este tema mira no solo es ella es también tedioso estar diciendo de que compositores cada canción cuando estás en un concierto pero si mencionar a los compositores oye si es una canción y reconocer oye si esta canción es mía no tengo por qué adjudicar nada ya no legalmente sino de con honestidad porque en realidad así debe ser fíjate que yo siempre he dicho que ella me reconoce yo nunca he escuchado que diga que la canción es de ella lo que sucede en este caso es que yo restringí las canciones porque acá salieron muchos grupos piratas no sé si en Argentina hay pero grupos con el mismo nombre entonces y acá lo que es increíble poder es casi imposible poder detener a 6, 7 grupos de que paren de trabajar con el nombre entonces lo que hice yo fue restringir los temas restringir las canciones y decir sabes que con nombre y apellido fulano tú Felipe tal tú Juan tal o por decir el nombre del director de tal grupo están restringidos los temas si tú los tocas te vas a acreditar a una multa muy alta y después va a haber más penalidades entonces empezamos hace ahora el 1 de octubre empezamos te digo porque ya dos ya no están ya dijeron basta y un grupo más habló al representante dile a Felipe que si me da la oportunidad yo tengo unos contratos hasta noviembre ok no pasa nada mientras se hable síguele pero nomás hasta noviembre y paramos así se van a ir acabando todos estos porque no es una mira fíjate que yo podría tomar la guitarra irme a un bar a un boliche como le dicen allá a un evento y trabajar con una canción de ráfaga y luego con una canción de tapar y luego con una canción de Diego Berraguer hasta ahí está bien no pasa nada pero yo no debo de ir con una canción del mismo artista y cantando con el artista y mucho menos ponerme por poner un ejemplo ráfaguita o con manchito o así oye para y eso ya se hace una burla y esto fue lo que se dio en mi caso entonces yo suspendí estamos suspendiendo todo esto para que ya oye haz lo tuyo necesitas una canción con todo corazón yo te puedo ayudar yo te doy una canción ahora si no me necesitas busca otros compositores haz tus propias canciones porque de limitarte yo a ti te van a hacer la inspiración y la necesidad de hacer algo yo no te estoy perjudicando al contrario te estoy beneficiando para que desarrolles para que desarrolles tu talento entonces de ahí viene de ahí viene el problema con Ana bueno que yo no tengo ningún problema con la PEC yo he sido mi amiga durante 25 años el detalle está en que como está en un caso ella con con José Manuel Figuero un gran cantante de acá de México y su hermano por supuestamente un plazo de canciones o no plazo sino que ellos se adjudican las canciones y ella dice que en fin ahí estamos ahí yo no podré decirte porque yo no estuve ahí pero cuando se compuso la canción pero lo que sí fue es que se transgresó todo y la prensa dice Felipe restrició las canciones de todos Ana Bárbara no puede cantar por su canción y entonces eso no es cierto yo hicimos una restricción los abogados se encargan de eso pero con nombres y apellidos o de ciertas personas no generalizados porque entonces pues de qué vamos a vivir y además cómo vamos a limitar a que no trabaje gente que debe trabajar y que no está mal porque una cosa que no reconozcan a veces como dicen ustedes por allá que ella dice si se adjudica la canción bueno pues es una cosa pero no se la puede adjudicar en un juicio eso es otra cosa yo sé bien lo que soy y a dónde voy y todo yo tenía muchísimos años yo creo que hace como cuatro años hice una entrevista para Argentina no recuerdo para la televisión o la prensa pero regularmente lo que hace lo que hace falta es ir allá yo quisiera ir allá y este y no se trata de pelear nada sino que es bien difícil fíjate que qué bonito que dices tú este hombre es el número uno acá en la descripción y canta tu canción qué bueno es decir eso y es periodista no es cantante es periodista es mexicano es mexicano se llama Jorge Carabajal y su programa se llama En Shock es mexicano es periodista no es cantante pero le apasiona la canción te felicito y no sabes con qué sentimiento la canta sí qué bueno y te digo y qué bueno que se reconozca a los autores como también a los bueno a los que hacen arte a los que hacen cualquier tipo de arte no porque así debe de ser Felipe en qué situación legal está es verdad Ana Bárbara en este momento no puede cantar la trampa por una cuestión legal hasta que se aclare la situación o sí la puede cantar no sí la puede cantar porque ella me habló inmediatamente cuando se supuesta y se supó esto y bueno me habló como reclamando verdad porque todavía no sabía de qué se trataba le digo permíteme yo para empezar esto es cuestión de la prensa de acá del sur de México esto salió en el sur de México no ni siquiera fue en el centro de la república le digo mira la situación estuvo así así y yo no tengo nada que ver con esto y dice entonces por qué no sales aclarar lo único que me dijo por qué no sale qué tal si sales aclarar esto y yo digo claro que sí un día porque yo andaba estaba trabajando andaba en conciertos y al tercer día el segundo día de que me dijo ya salí yo diciendo qué es lo que pasaba pero no con ella no hay nada no hay ningún problema este vaya con lo que trae y ella con eso tiene verdad es muy difícil lo que está pasando con su situación y ojalá salga adelante es mi amiga como le dije yo a los demás es mi amiga yo no puedo decir nada mal de ella pero ojalá es que gane la razón por cualquiera de los lados que esté porque vuelvo a repetir yo no estuve ahí cuando hicieron la canción así que yo no puedo decir de quién es o de quién no es pero una cosa también Felipe una cosa es la amistad y otra cosa es el trabajo en el sentido tú también necesitas cobrar tus regalías y tus cosas porque es tu talento es tu trabajo tienes que estar reconocido mediáticamente y económicamente fíjate que está bien todo o la cuestión de las editoras de las compañías de discos y todo lo que sí no está reconocido es la persona que tienes enfrente porque yo yo no he sido mucho de escándalos de ser bueno de veras que yo nunca he estado y cuando un tanto un cantante como un compositor como un músico como un actor se conocen lamentablemente es por ese asunto y yo no mi vida ha sido bien tranquila yo no yo no yo no ando con con cosas ni con problemas y ahora que estoy empezando con este problema me estoy haciendo famoso porque estoy restringiendo todo y el que se mueva le tiro porque es que no es justo me explico la verdad el que se mueva le tiro porque no es justo esto pero digo ojalá que artistas de Sudamérica o de Centroamérica o de Estados Unidos compartan mi manera de pensar y compartamos nuestra música porque si me dices si tú me dices fíjate bien si tú me dices oye tengo una amiga que necesita una canción tengo aquí donde estoy que saqué la guitarra tengo 200 canciones que no voy a terminar de grabar nunca ojalá Dios me diera 80 años más de vida pero no creo este para poder grabar todo entonces yo tengo muchísimas canciones y estoy dispuesto para compartirlas ¿por qué? porque es la única manera que también me reconozcan yo estoy muy estoy muy he estado muy encerrado en México y cuando suena una canción por allá en Sudamérica o suena en los Estados Unidos hace poco suena una canción en Holanda pero no voy ni digo ni levanto la mano estoy equivocado en la manera de pensar que es vanidad porque no es vanidad pero si suena vanidoso bueno entonces quiero ser vanidoso porque esto de estar sin aparecer y sin decir a veces uno tiene la culpa también de lo que pasa tengo tengo Felipe tengo una amiga que se está lanzando cantante a nivel profesional que se está recién se está lanzando ya ha grabado sus temas y demás algunos propios otros covers así que te voy le voy a hacer el contacto si me lo permite porque seguramente alguna canción tuya inédita le pueda le pueda venir bien en este comienzo de la carrera y estar bendecida por algún tema tuyo claro y si Dios quiere que triunfe y para bien que sea siempre los buenos los buenos deseos es que no solamente tengan éxito sino que no lo mueva el éxito que siga siendo una gran persona las personas porque de eso se trata ahora este yo con esto que está sucediendo porque acá en México también me pues los periodistas me me dijeron muchos me hicieron muchas preguntas que qué que pasaba con Ana Bárbara con esto que está pasando lo único que les digo yo a los artistas a los colegas de allá de Sudamérica a los colegas de Centroamérica de México y estoy abierto para darles canciones porque ahora tengo un compromiso de pues no mi imagen no está manchada de que me ando peleando que esto porque es diferente la restricción a estar demandando a alguien pero lo que sí les digo es que estoy para servir es para que me conozcan también como persona porque no vaya se está de repente no se vaya a confundir y dirán este señor resulta que es problemático no para nada yo no soy problemático de ninguna forma el detalle está en que y allá ya es insoportable este dejar que que pasen sobre ti ¿no? Felipe ¿sientes que Ana Bárbara que fue amiga tuya durante mucho tiempo ¿crees que cambió? ¿crees que hubo algo que pasó algo en su vida y ella cambió? Es amiga mía desde uy desde hace mucho hace 26 años pero yo creo que en todas las vidas ¿no? porque no solamente la de ella pero ella quizá pueda decir lo mismo de mí fíjate que en una década no nos no nos frecuentamos tanto ¿no? en la última década porque pues van creciendo los hijos de ellos ella tiene los bueno yo tengo una familia antes de yo me casé dos veces en mi segundo matrimonio que tengo tengo unas hijas ya grandes que me hicieron abuelo pero de la segunda familia sus hijos son de las mismas edades que los míos nací al hijo y lo nací a mi hija y así así nos fuimos hasta eso coincidimos pero yo creo que sí pasaron algunas cosas obviamente no sé porque no te digo que no convivimos ya no convivimos tanto antes nos frecuentaban mucho pero hace algunos años acá ya no ya nos frecuentamos también por los problemas que hemos tenido ambos por diferentes cosas ya no ya no asuntos ya no nos frecuentamos mucho no nos miramos personalmente pero yo creo que sí algo cambió algo cambió y algo está cambiando también algo está cambiando pero yo creo que con todos los seres humanos no solamente no solamente ella todos vamos cambiando es un constante cambio ojalá que sea posible o no sí yo te hago particularmente la pregunta porque digo o sea bueno el tema que tiene puntualmente contuyo por el tema de la canción pero también le está sucediendo con Francisco Gualde su hermano que le está demandando su propio hermano conmigo no hay ningún problema conmigo no para nada y aunque fíjate que aunque lo hubiera yo yo en realidad yo no hubiera este demandado ni nada con ella no no yo creo que que si es más no con ella con alguna persona que yo tenga 20 años o así no no creo que lo hiciera yo porque es más grande eso que que lo lo que único que puede hacer no es apartarse pero no andar con esas cosas porque es es demasiado yo creo que si bueno yo no yo ese tipo es es un asunto este tipo de cosas es un asunto muy difícil de tratar pero lo dejo lo dejo José Manuel bueno cualquiera pero lo de su hermano si lo veo si lo veo muy muy fuerte porque es tu hermano y cuando alguien es tu hermano pues no puede llegar a ser tu ex hermano nunca va a ser tu ex hermano siempre va a ser tu hermano entonces ahí yo yo lo único que que he aconsejado que no tengo tampoco por qué aconsejar pero como amistad este es que se arreglen las cosas y que se arreglen rápido y bien verdad porque si es si es por dinero que regularmente son costos por dinero pues que que se da a alguien porque en realidad va a ser más gustante este te lo digo porque a mí me pasó llevar un asunto por años esto no me desgasta se acaba tu creatividad su creatividad se va se va por donde tú quieras por no decir la palabra pero por ahí por el sanitario por ahí se va tu creatividad todo se acaba por años entonces yo creo que se tiene que 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 yo les deseo a todos a los tres que se arregle rapidito esto y que se den la mano porque no va a ser beneficio para nadie para nadie va a ser beneficio gane quien gane todos pierden si es verdad es verdad eso además Felipe en este último tiempo lo que más apena es que no solamente es el tema suponte con una expareja o con alguien que le ha compuesto un tema que le compuso algún tema sino que el tema es que salió el propio padre don Ugalde a decir que Ana Bárbara estaba muy alejada que estaba muy cambiada que quizás ya no tenía el mejor vínculo con ellos el problema con el hermano entonces uno dice no solamente desde lo artístico sino desde el ser persona que le estará pasando a Ana Bárbara para que de repente haya cambiado tanto ¿no? malas influencias mala aconsejada quizás una mala pareja vaya uno a saber que empieza a generarse un mito bueno este yo te podría decir en lo personal como una opinión personal pero no como la persona que se haya porque pues solamente ella vive su vida lo que pasa es que en una pareja es muy difícil porque ya cuando tienes tus cincuenta años tus cincuenta años yo voy a ya casi voy para los sesenta es muy difícil ay no es que está muy enamorado ay no que va se volvió loco como que no esa onda ¿no? como que no ese rollo ¿no? le decimos acá en México ese rollo pero sí sí puede ser alguna algún asunto está sucediendo pero lo que lo que yo le sigo deseando es que se arregle rápido pero rápido esto Felipe cambiando un poquito de tema Diego Verdaguer el paisano que seguramente está en el cielo porque era muy buena persona además de ser excelente cantante era un ángel de persona todos sus amigos lo quieren lo recuerdan su hija Jimena que fue la primera hija que él tuvo con una pareja una esposa argentina que durante mucho tiempo no se sabía de la existencia de Jimena había una situación rara a pesar de que Diego Verdaguer nunca dejó de tener vínculo con su hija pero había una situación rara como que alguien no quería que se supiera que él había tenido una historia anterior como que todo tenía que quedar en ese supuesto matrimonio idílico de dos cantantes Amanda Miguel por un lado Diego Verdaguer por el otro y la hija que habían tenido en común y Jimena estaba pobre como escondida estaba como en las sombras algo que a Diego Verdaguer en vida sus amigos lo saben en su momento lo hizo sufrir mucho porque era como no darle el lugar público digamos a su hija sí le daba el lugar en la privacidad de puertas para adentro como padre siempre estuvo pero digo durante muchos años el público creyó que la vida de Diego Verdaguer había nacido y había muerto solamente al lado de Amanda Miguel con la hija que tuvieron en común cuando no fue así cuando Diego Verdaguer tuvo una vida anterior un matrimonio anterior una hija anteriormente y demás pero digo hay un tema que le diste a Diego Verdaguer antes de fallecer y Diego Verdaguer grabó sí sí ese tema es tonta ajá es que hay otro ay cuenta cuenta bueno es de tonta vamos con de tonta esa canción este en su al menos en YouTube es la canción con más 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 vistas tiene creo la última vez que lo vi tenía que 250 millones 260 millones de listas es eso es un boom para Diego que paz descanse y además con una cuestión bien original porque él tenía su manera de trabajar Diego era Diego porque se ponía a hacer algo y le ponía todo el corazón yo comité con él creando algunas algunas canciones mías y este y las hacía de él porque da de cuenta que empezaba a cantar y es otra manera de cantar cambiaba completamente por todo el panorama entonces algo extraordinario en este en esta vida artística uno conoce tantas personas y tantos artistas tan buenos él ya tenía 50 años este cantando ¿no? entonces de vida artística imagínate qué le podías enseñar o qué le podías decir sino simplemente admirarlo admirarlo porque hicimos bueno yo le llevé algunas canciones y ya me dijo lo de tonta cómo había surgido cómo cómo había pensado este él hacerla en cumbia porque tenía mucha visión para hacer las 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 temas que iba a grabar le metía mucho 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 visión que tenía musical Felipe ¿tienes la guitarra a mano para cantarnos un poquito tocarnos un poquito la trampa y después un poquito tonta y después un poquito loca todo lo que quieras cantar ah ok tu amor vamos a ver tu amor es una trampa una trampa maldita una trampa que poco a poco acaba con mi vida tu amor es una trampa una trampa maldita una trampa que está acabando con mi corazón que bien que bien que honor Felipe después después de Diego Verdaguer antes de que de que falleciera hizo una hizo varias canciones y también hizo una canción que se llama Mala que no la traigo aquí ahorita pero es una la última canción que me grabó él fue esa se llama Mala para que la escuchen este ay cáncer ella ella es mala 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 muy mala mala pero ella es mala mala muy mala 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 no sé si la habrán escuchado por allá en Argentina no no la escuchamos pero me parece casi premonitoria la canción le regalé un vestido bello le regalé todo mi tiempo le traigo todo lo que tengo yo estoy cuando me necesita pero ella me grita y me trata feo mi mente no recapacita me dejó de ella y después regreso porque ella es mala mala muy mala gracias la habrán escuchado ay estaría estaría dedicada a Amanda a Miguel la canción no no creo no creo no creo para nada no para nada no había mucho amor y siempre había un amor de muchos años sí sí de la eternidad esa es una esa es una cumbia que le di a él y cuando cuando estuvimos haciendo bueno cuando estuve en su en su casa que le entregue esa canción le entregue una canción también ranchera que se quedó guardada porque esa sí ya no la alcanzó me dijo que él iba a grabar en un disco que se iba a llamar ay no recuerdo cómo dijo que se iba a llamar pero iba a ser un disco ranchero iba a ser un disco ranchero ya tenía el proyecto y y este algo así mexicano entre mexicano y argentino y y ya se quedó pendiente la canción se quedó guardada la estoy moviendo con algunos artistas mexicanos a ver si se logra qué pena porque la verdad un gran cantante que todavía tenía muchísimo para dar muchísimo por delante y además además muy fuerte muy fuerte muy fuerte físicamente y mentalmente también este porque estaba bien coordinado mucha lucidez mucho no sé no eran los 70 años que tenía no se notaban para nada no parecía 70 años para nada para nada yo estuve todo la última vez que estuve con él estuvimos conviviendo ahí salimos al al jardín a comernos un asado ya sabes que los argentinos el asado es el el churrasco y todo esto y un vinito y y tenía todavía muchas 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 fuerzas para trabajar muchas fuerzas para trabajar pero digo no no se imagina uno como es esta vida no cuando hasta donde llegamos y este este bendito COVID esa fue la realidad tristemente se nos fueron hermanos se nos fueron hermanos amigas se fue mi suegra mi hermano mayor muchos amigos en fin tanta gente pero ojalá queríamos ojalá yo creo que tristemente no pero ojalá no deberíamos haber aprendido yo no sé si no estamos igual a lo peor que antes no increíble como que el ser humano salió con una mentalidad de acabarnos destructiva tenemos de cambiar porque esto es en todo tipo como que quiere competir uno con hasta con uno mismo y eso no debe ser pero bueno no Felipe pero además la prueba está porque no terminamos de salir de una pandemia y que estamos entrando casi en una guerra o sea ahí está la prueba fiel de que no aprendimos nada sí muy difícil Felipe que de todos los temas que tienes cuál es tu bebé digamos cuál es tu preferido por decirlo de alguna manera mira hay canciones obviamente de canciones que nunca he sacado a la luz pública hay muchas canciones que me encantan mucho mucho muchas canciones pero pero de preferidas hay una canción que se llama al final lloré con el grupo mojado esa es una canción para mí es que es una canción como es que esa canción yo la escribí sin pensar que después puede ser personal de pronto uno con un compositor dice oye o le preguntan a algún compositor o compositor que tienen 600 700 o 1000 obras hay canciones hay compositores que tienen muchísimas canciones y le pueden preguntar oye esta canción no pues este no la escribí para nadie simplemente se me ocurrió una inspiración pero lo que nunca se imagina ese mismo compositor es que después con la vida con el tiempo resulta que es una canción la canción de tu vida entonces si es bien interesante esto porque de tantas de tantas obras que esa canción al final lloré que hice con el grupo mojado es una de mis favoritas hay otra de mis favoritas que también es personal se llama Daniel es una canción que es como si si estuvieras hablando de de una pareja de un hombre a otro hombre le está hablando con mucho amor pero en realidad se le dice a mi hermano mi hermano se llama Daniel y entonces este cuando cuando ya este resuelves la letra al escribir te das cuenta ah cara se trataba de tu hermano entonces este son canciones interesantes que no son muy famosas pero que son son muy preferidas por un servidor Felipe y nos nos harías el honor de cantar aunque sea dos pedacitos de cada una de esas canciones para que para que el público las conozca y sabes que me bajo de tono porque yo no canto muy alto más bien no canto no importa pero al final lloré ella tristemente mi lágrima dio me dijo recuerda dijiste una vez los hombres no lloran por una mujer la quise detener y casi llorando me dijo ya no no quiero tus besos no quiero tu amor lo siento mi vida así será mejor pero al final lloré es preciosa la otra hoy es un día tranquilo y el suelo tiene un color muy gris las aves vuelven al nido y en mi nido yo no soy feliz me hace falta él me hace falta él en mi vida hay muchas mujeres pero nada parecido a él desde el día en que se fue ya no hay calor en nuestra habitación y entre su ropa y sus cosas se llevó también en mi corazón la culpable fue solo esa mujer en medio de nuestras vidas y un recuerdo del ayer Daniel extraño tus manos tus manos de seda que suave acaricia mi piel Daniel y sea tu cuerpo pegado mi pecho un día te voy a tener hoy es un día tranquilo solo me hacen falta besos de él quisiera estar abrazando a mi pequeño hijo Daniel que lindo que lindo gracias gracias felicitaciones felipe que hermosa las dos canciones la que cantaste anteriormente me dijiste lloré se llama al final lloré al final lloré porque me la estoy anotando quiero que sepas al final lloré ahí está al final lloré felipe para que otro cantante famoso conocido le diste canciones que quizás uno no sabe fíjate que antes antes te voy a interrumpir para hacer un paréntesis hay muchachos que están escribiendo que escriben muy bien acá en México jóvenes que tienen mucho futuro allá en Sudamérica me imagino que también yo quiero dar un consejo para todos yo tengo muchísimas canciones pero regularmente no las canto yo las escribo las grabo y las guardo les voy a dar un consejo yo al principio en mi carrera como compositor yo creo que los primeros 10 años tendía mucho a hacer las mismas melodías hasta las mismas armonías porque como que te quedas familiarizado con ese tipo de armonía y ahí te vas y luego ya suena todo igual yo les aconsejo a los muchachos que hagan la canción la graben y la guarden porque si de esa manera no están cantándole cantándole y luego tienen que hacer la misma idea y la misma melodía mucho digo un consejo para los chavos para los jóvenes encima de lo repetitivo para los jóvenes porque ya los viejos no eso ya no entendemos razones pero Felipe pero ustedes son un ejemplo para las generaciones futuras eso es la realidad claro que sí pero también hay que ver que entre los que tenemos la generación es más difícil comprendernos porque ya estamos muy hechos no es egoísmo ni vanidad sino que ya estamos más por eso les digo a los chavos para que agarren la onda que entiendan que es un consejo bien ahora igualmente los de la nueva generación muchos te digo ahí tenemos por ejemplo un Christian Nodal que canta muy bonito y todo pero tenemos otros como Natanael Cano y el peso pluma y todo que tienen una fama que no se sabe de dónde la salió pero no se les entiende cuando cantan ¿no? y es una canción que la repiten la misma palabra cien veces y ya está la canción pero para la composición no hay fórmula o sea yo no puedo decir a mí me han preguntado sobre estos muchachos pero en realidad ya no puedo criticarlos porque creo que boom ya quisiera uno en aquellos tiempos haber tenido todo el boom que están teniendo ellos obviamente si ellos lo están haciendo porque les nace del corazón ahora si si pones atención se critica mucho a los cantantes que no son cantantes que no pues si no cantan mucho sí pero lo están haciendo desde adentro del alma es otra es otra es otro color el que le están dando al público son fenómenos que ya no entienden ciertas generaciones no los entendemos pero ellos tampoco entienden las que van a venir atrás así es esto los que vienen después de ellos dentro de no sé unos 15 años Cristiano Dald Natanael Cano pues ellos van a decir ¿y ese muchacho de dónde salió? otro chico no le van a decir esto van a decir ¿qué pasó con esto? pero Felipe musicalmente en algunos casos ¿no crees que estamos en baja? ¿no crees que estamos nivelando para abajo? no no para nada lo que yo creo es que las cuestiones empresariales discográficas y los que están detrás de un escritorio tienen mucha visión para ver qué es lo que le gusta a cierto público que es consumidor y por eso se van ahí porque por ejemplo yo no voy a híjole ojalá no me critiquen por lo que voy a decir pero por ejemplo la calidad de Shakira era indiscutible en los noventas pero indiscutible una calidad enorme y ahora estoy seguro que vende mucho más que antes si no nos tuviera ahí o sea son otro tipo de valores yo para mí si yo voy a un concierto de un consagrado yo quisiera escuchar los que el consagrado cantaran los noventas a excepción de Juan Luis Guerra que Juan Luis Guerra siempre para mí siempre es enorme compositor enorme productor pero de muchos de los que están ahorita que estábamos en los noventas y que compartimos escenario yo quisiera escuchar lo que cantaban en aquel tiempo pero si se les pregunta inclusive si hicieran un concierto de las canciones de los noventas mucho público no le agradaría porque quisiera escuchar lo que está sonando hoy este mundo de la música es indiscutible para todos hay y es bien difícil también estar en la posición de criticar porque la verdad no sabes qué con la calidad ahora tú me estás diciendo de estos muchachos jóvenes cuando cuando tú empiezas a ver todas las temáticas que tienen no es la misma temática hay canciones yo estaba escuchando algunos de los jóvenes y hay canciones de mucha calidad hay canciones de mucha calidad yo creo que es más cuestión de mercadotecnia y de la gente que está detrás que van a decir a ver cuántos dólares le vamos a sacar con esta canción y cuántas canciones cuántos dólares le vamos a sacar con esta y entonces se van por lo que les puede dejar más dinero y no precisamente por una cuestión de ay que esta canción le va a gustar aquel que sí conoce por ese lado no se van a ir es verdad es verdad Felipe quedó pendiente la pregunta que te hice para qué otros cantantes que quizás nosotros no sabemos conocidos les has dado canciones hay algún otro cantante que no sabemos o alguna otra cantante que no sabemos bueno la mayoría de las canciones que yo he escrito es para el grupo Mojado verdad acá han sido bien conocidas después de los 90 por ahí al 2000 ya para Sudamérica no por cuestiones discográficas ya no sonó tanto la agrupación pero yo acá en el norte de hecho al poder del norte de hecho a los terrícolas que son de Venezuela no sé si le llegaron a conocer ese grupo también de hace muchos años de hecho a muchas agrupaciones pero más nacionales lo demás lo que ha sido más fuerte yo creo que ha sido lo de Diego Verdaguer pero eso sí está por encima de muchas cosas y Ráfaga Ráfaga que a mí es un grupo que me encantó a mí en Argentina que todavía están por allá ¿verdad? ¿están trabajando allá? sí, sí, sí sí están Felipe y no los conozco y no los conozco eso es lo que te iba a preguntar ¿se han encontrado alguna vez con esos grupos que cantaban tanto tus canciones cara a cara o nunca? no, ya sé como, no recuerdo dos años por ahí este yo llegué a Miami al aeropuerto y ellos andaban por ahí me dijeron ¿a qué andan? un grupo de Argentina que se llama Ráfaga y por más que estos ojos saltones volteaban para ver no los ubiqué pero sí me gustaría conocerlos personalmente tanto ellos como a Comanche este porque porque vale la pena hay que contar las historias y las cosas positivas ¿no? yo estoy para servirles a todo a todo el mundo yo estoy para servirles así es bueno la verdad que qué lindo qué linda entrevista muchas gracias Felipe por tu tiempo por tu calidad humana y artística próximamente los proyectos ¿cuáles son? tengo entendido tengo entendido que tienes una gira en el 2024 que están programando así es vamos a Chile y Argentina vamos pero todavía no me dicen las fechas yo creo que es muy prematuro pero estamos en eso mira yo que si yo sí te puedo prometer es que sí porque aquí vamos a ser sinceros la cuestión es este a veces de de las cuestiones económicas no se prestan por los por muchas cosas ¿no? pero estoy tengo toda 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 la la intención de ir sea como sea y no no siempre es por dinero ¿no? entonces por lo más de que inviten cualquier cual cual cualquier compañía de de Argentina y por allá tenemos que tengo ganas de caminar por corrientes y tomar una cerresota sí sí es que tienes que venir después de haber escuchado tantos años tu tema aquí en Argentina tienes que venir porque tienen que ver realmente la cara de la persona y está ese don de la persona que lo escribió que escribió la canción y a los demás que me grabaron a los artistas que me grabaron por allá quiero decirles que estoy con el corazón abierto para seguir haciendo música este con mucha madurez y para servirles ojalá que les gustara algo de Don Cabo Felipe muchas gracias por por haber aceptado la entrevista muchas gracias por tu tiempo te voy a contactar con cantantes de aquí de Argentina que quizás no escriben y que necesitan a alguien que le escriba o que le comparta alguna canción le voy a enviar tus saludos a Jorge Carabajal a quien canta tu canción y nos estamos viendo en Argentina ojalá que vengas el año que viene que ya se está terminando este 2023 vamos a hacer todo lo posible por estar allá tengo muchos muchos deseos por estar por allá y sobre todo que la generación de los muchachos que trabajan conmigo les digo es hermoso ese país y también ya le metí esa inquietud de ir a conocer y a trabajar por allá un abrazo bien grande para todos para ti de veras que esta entrevista fue bien agradable y a veces se hacen eternos te voy a ser bien sincero a veces se hacen eternos las entrevistas pero hoy se me hizo bien cortito el tiempo por tu fluidez y por tu amistad y por tu manera de llevar a cabo las cosas gracias gracias muchas gracias Felipe nos vemos la próxima y no me quiero quedar con la duda ¿conoces a Argentina? ¿ya has venido en alguna oportunidad? sí claro que sí sí claro que sí dos veces sí hace muchos años ¿sabes quién es tú? ¿sabes quién estuvo hasta hace dos días Lucía Méndez? ah sí Lucía gran actriz y cantante sí le tienes que dar una canción a Lucía Méndez para que grabe sí para servirle claro que sí claro que sí bueno Felipe un cariño enorme y un cariño a tu familia muy amable muchas gracias de tu parte gracias te despedimos con un aplauso mi público y yo están fascinados igualmente un abrazo un abrazo nos vemos muchísimas gracias Felipe muchísimas gracias por la entrevista y así pasó Felipe Barrientos músico compositor por nuestro programa en el día de hoy lunes les agradezco a ustedes sí que me hayan acompañado en este lunes quiero contarles que mañana el día de mañana vamos a tener a las comadritas del río sí como invitadas en un programa especial en este mes aniversario muchos de ustedes saben que el día 28 de octubre el programa cumple un año el día miércoles vamos a tener a Jorjito Carabajal la hermana superior a que le vamos a pedir que nos cante la canción de Felipe Barrientos que él canta en su programa y que le gusta tanto que se llama Te Felicito ya vamos a irle con el chisme el miércoles que Felipe Barrientos está dispuesto a darle un tema inédito a Jorjito Carabajal y voy a leerlos a ustedes si dice lm muy buen programa muchísimas gracias Oscar hola Oscar ¿cómo estás? Gloria Reyes Shoya Nery Vero García hola Vero García Cintia Alma hola Alma ¿cómo estás? Leti Alma Hernández Max es un amor con todos los invitados muchas gracias bueno lo mejor para ustedes quiero contarles también que el día domingo 28 va a haber sorteos para ustedes para las personas que estén en México bueno las que no estén en México les será un poco más difícil igualmente vamos a sortear diferentes cosas el día domingo para ustedes así que si en el caso de que la persona no vive en México o no vive en Ciudad de México pero tiene algún familiar algún pariente bueno se lo puede pasar algún familiar algún pariente o algún amistad regalito para que lo puedan aprovechar y para que lo puedan disfrutar van a hacer voucher para un centro de estética voucher para una peluquería voucher para un restaurante si van a hacer invitaciones a un almuerzo o a una cena va a ser un corte y un peinado si y un tratamiento para suavizar el cabello bueno aparatología en centros de estética estoy así tratando aquí me dice perdón yo me equivoco aquí me dice Gloria es el sábado perdón el sábado 28 de octubre no el domingo el sábado el sábado vamos a estar sorteando cositas si en agradecimiento por este año compartido de cariño de amistad de hacerme el aguante de darme fuerzas de acompañarme y es una manera de retribuirles también todo lo que ustedes me dan y me brindan a mí día a día así que dicho esto nos vemos como todos los días si Dios quiere mañana pero tengo una sorpresa tengo una sorpresa en media hora en media hora va a haber programa no nos vamos a perder de la información del día de hoy o sea que media hora tienen tiempo de comer tomarse un té un café una huelga jamaica si vamos a tener el programa como todos los días con la información que solemos tener todos los días ¿les parece bien? nos volvemos a ver en aproximadamente media hora si así que en media hora nos vemos corran la voz si pasen el chisme envíen whatsapp avísenle a sus familiares a sus parientes a sus ventinos que en media hora volvemos a hacer programa ¿eh? ¿alguien sabe algo de Lupita Coronel? que aquí veo que Tere Morales está escribiendo ¿alguien sabe algo de Lupita Coronel? Camila Gloria Laura Tati ¿alguien sabe algo de Lupita Coronel? ay muchas gracias Yoya por lo que me dices gracias Alianzo muchas gracias Leti ahí está Ruth de verdad es como un intermedio del cine dice no sé nada dice Laura dice que no sé nada aquí me dice Cori que yo tengo el número que le mande mensajes ojalá no Max yo no sé nada me dice Alianzo tampoco te amamos Maxito ojalá esté bien Lupita bueno vamos a ver si dentro de media hora cuando hago el segundo programa del día de hoy llego a tener alguna novedad de Lupita Coronel dicho esto me voy a despedir por un ratito pero es un clásico odisea burbujas vamos a despegar porque nuestro viaje llega a su final odisea burbujas vamos a despegar porque nuestro programa llegó a su final pero por un ratito en media hora nos volvemos a ver los espero a todos y más vamos a despegar vamos a despegar